Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de los alimentos fermentados, los cuales se caracterizan por su aporte de bacterias beneficiosas que ayudan a mejorar nuestra salud digestiva y por supuesto también ayudan a nuestras recetas aportando un sabor único e incomparable. No soy un especialista en fermentaciones, ni un chico probiótico, soy Mario Avalone, cocinero. Antes que todo debemos saber que un alimento o bebida fermentada es un alimento transformado mediante el crecimiento controlado de microorganismos como bacterias, levaduras e incluso ciertos mohos. Los alimentos fermentados estuvieron presentes en casi todas las civilizaciones del mundo durante miles de años y todo esto debido a la gran capacidad de los fermentos para conservar los alimentos y producir sabores únicos en diferentes preparaciones. Las bacterias benéficas que viven dentro del organismo nos ayudan a que la digestión sea mucho mejor aumentando la inmunidad e inclusive hacerte bajar de peso, si es que lo necesitas. Ojo, el mundo no es solamente de los flacos. Para ir directamente a lo nuestro, a la cocina, primero tenés que saber que hay alimentos producidos mediante fermentación y alimentos fermentados, que no es lo mismo. La diferencia radica en que los alimentos producidos mediante fermentación sufren en un determinado momento la muerte, por llamarlo de alguna manera, de esas bacterias, levaduras o mohos vivos con los que se produjo la fermentación. Los ejemplos más comunes son el pan, el queso, la cerveza, el vino, la salsa de soja. Estos sufren pasteurizados, horneados, altas temperaturas o métodos en los cuales las bacterias y levaduras utilizadas para la preparación quedan postergadas o directamente sin vida. Los alimentos fermentados se realizan con bacterias, levaduras y microorganismos que siguen vivos al momento de consumirlos y que generalmente se realizan de manera artesanal o industrializados a baja escala. Existen dos tipos principales de alimentos fermentados, los fermentos espontáneos, en los que la fermentación se produce naturalmente con los microorganismos presentes en los alimentos, y los fermentos que dependen de un cultivo, que es necesario agregar un inóculo o cultivo starter para la fermentación. Starter es inicial. Ya sabemos la diferencia, ahora te voy a decir los alimentos fermentados más consumidos en el mundo y una descripción breve de cada uno de ellos. Uno, el tempeh. Está realizado con soja fermentada de manera natural, suele tener un suave y rico sabor a nuez. Este alimento es originario de Indonesia, donde es muy popular por su contenido de fibra, vitaminas y proteínas debido al proceso de fermentación, obvio. Se utiliza mucho en dietas vegetarianas como un sustituto de la carne, tenelo en cuenta. Es muy parecido al tofu, que también es un producto derivado de la soja, pero que no es un alimento fermentado, porque cuando se consume no tiene bacterias vivas. Comparándolos, cosa que no me gusta mucho, el tempeh tiene un sabor más fuerte y una textura más firme. Si nunca comiste tempeh, te recomiendo que pruebes de a muy pequeñas porcioncitas, porque sinceramente no es del gusto occidental, y es necesario que adaptes tu paladar antes, para que no te resulte desagradable, y lo vayas incorporando a tus preparaciones paso a paso, y no que te repele el paladar y no lo quieras consumir nunca más. Haceme caso. Dos, el miso, es una pasta aromatizante que se fabrica con semillas de soja, cereales como la cebada, el arroz, el mijo, el centeno, el trigo, las semillas de cáñamo, y sal marina fermentados. Tanto en China como en Japón está considerado como un alimento curativo desde hace muchos siglos, y su popularidad real empezó hace 100 años, simplemente por el hecho de que aporta un muy rico sabor a las comidas. Es considerado como uno de los mejores alimentos fermentados, porque contiene enzimas que mejoran la digestión, aporta carbohidratos, y es rico en lípidos, vitaminas, minerales y proteínas. El miso, obviamente sin pasteurizar, puede reconstruir la flora intestinal, más que todo cuando la flora la tenés muy afectada por dietas muy carnívoras, o con altos contenidos en azúcar, o plagada de alimentos químicos. Comida chatarra, señores, para que lo entiendan más fácil. ¿Me explico? Tres, el chucrut. Es básicamente un método de conservación muy consumido en la vieja Europa, que con el tiempo fue demostrando su poder como alimento saludable y probiótico. El chucrut se prepara haciendo fermentar las hojas de repollo en agua y sal. La mezcla se coloca en un contenedor hermético para que la sal deshidrate al repollo y fermente de manera correcta. Se suele utilizar como un acompañamiento de platos que son condimentados con eneldo, pimienta, carnes de cerdo y algunas carnes frías como el jamón. Ojo que con este método podés hacer no solamente repollo, también cebollas, ajos, zanahoria, apio y un montón de vegetales más. ¿Asesorate? Y si lo preguntás a mí, acá en Vida de Cocineros, eso sí, poneme un par de pesitos, vamos, aporten muchachos, porque esto cuesta plata hacer estas cosas. Acuérdense que estoy 12 horas metido en una cocina y a la noche vengo y hago cosas como esta. Y ni les cuento lo que me dice mi esposa, ni hablar. Eso sí, que cuesta más plata. Cuatro, el kefir. Es un producto lácteo que se fermenta con hongos y bacterias procedentes del Cáucaso, de donde es originario. La leche se fermenta mediante una reacción lactoalcohólica que hace que la lactosa se transforme en ácido láctico. El aspecto del kefir es muy similar al de coliflor, pero con una textura mucho más blanda y gelatinosa, por supuesto. Es un alimento muy rico en probióticos, levaduras, lípidos y proteínas que favorecen la salud intestinal. Cinco, el kimchi. Es uno de los alimentos fermentados más consumidos en Corea. Es un alimento vivo que lleva una suave fermentación láctica al ponerle sal. Aunque su preparación varía de acuerdo a la región de donde se realice. Normalmente en Corea del Norte lo hacen con menos picante y menos salado, cosa que en Corea del Sur es totalmente lo contrario. No solamente es política el tema, sino cuestión de paladar. En Corea del Sur es más picante y también es más salado. El kimchi contiene un alto contenido de calcio, carotenos, proteínas, carbohidratos y vitaminas A del complejo B y C. Es muy recomendado en el mundo oriental, más allá de que es muy rico y apetecible. Para el mundo occidental lo más parecido son los pickles. Aunque a mí no me gusta comparar, es como para que te des una idea. Y yo realmente me quedo con el kimchi mil veces. Si no te suscribiste al canal, este es el momento. Y también es el momento de darle like, ¿por qué no? Y si te gusta mucho, al final del video lo compartís. Dale, haceme la gamba, no sea malo. 6. El yogur. Los yogures probióticos son los más comercializados y consumidos. Con esto no tenés que tener ningún cuidado especial, ya que aunque se consuman en gran cantidad no representan ningún peligro para la salud. Al contrario, te ayudan a reducir la incidencia de las infecciones causadas por levaduras y regula problemas como las flatulencias, la diarrea o el estreñimiento si se consume un vaso al día. Al menos eso es lo que te dicen los estudios sobre las propiedades nutricionales del yogur. 7. El masato. Es una bebida fermentada que se realiza con yuca, mandioca, muy consumida en las zonas andinas y amazónicas. Es muy similar a la chicha, pero con una textura más densa y con menos contenido alcohólico que el de la chicha. Se puede realizar con un montón de ingredientes más, vegetales, cereales, frutas, y siempre va a depender de la región, zona o pueblo inclusive, que tienen sus propias recetas ancestrales indígenas y americanas, porque este producto es de acá. 8. La kombucha. Es una bebida que se hace fermentando té al que se le agrega azúcar como alimento de los microorganismos para fermentarlo. Aunque se lo llama hongo kombucha, los microorganismos que aparecen en el cultivo madre de la kombucha son una mezcla de géneros y especies, y no únicamente hongos o levaduras. Por otro lado, la kombucha fue valorada a lo largo de muchas generaciones debido a sus beneficios probióticos, que te ayudan a tener una buena flora intestinal y te mejora el sistema inmunitario. La kombucha promueve la producción del ácido hialurónico y mejora tu metabolismo con el contenido de vitaminas del complejo B y enzima digestiva. Te la hago más simple, papá. En palabras muy simples, aumenta tus niveles de energía y mejora tu saludo cardiovascular. O sea, la kombucha garpa. 9. Mato. Es el resultado de la fermentación de la semilla de soja. Se consume desde hace miles de años en la cultura japonesa. Es muy nutritivo y de fácil digestión, pero tiene un sabor que es bastante fuerte. Aporta vitaminas, enzimas, aminoácidos esenciales y natoquinasa. Una enzima producida exclusivamente por el nato, que sirve para fortalecer huesos y dientes, entre otras cosas. 10. El prauc. Es una pasta que se realiza fermentando pescado y sus vísceras en salazón. Y les agregan un poco de jugo de limón y otras especias. Es muy tradicional de Camboya y también de Vietnam. La usan como condimento para condimentar aves, cerdo o vegetales. Obvio que tienen un gran proceso y te puede resultar muy fuerte al paladar. Pero vale la pena probarlo. Y si comes comida vietnamita, lo vas a probar aunque no quieras. Existen cientos de fermentos alrededor del mundo, por no decirte miles. Yo solo te conté acerca de los 10 más populares y conocidos por nuestro mundo occidental. Si nunca te animaste y querés meterte en el mundo de los alimentos fermentados, te recomiendo que empieces a consumir en pequeñas porciones los más conocidos por tu paladar, como el yogur, el kefir y el chucrut, para que veas lo bien que se siente tu organismo. Y ahí te vas a empezar a animar, a conocer el resto de los alimentos fermentados, que tal vez en un principio te resulten fuertes de sabor. Pero después lo vas a ir combinando con diferentes recetas y diferentes formas, y le vas a empezar a tomar cariño hasta que domine tu paladar y tu bienestar de salud. No tengo dudas. Y ya sabés, si te gusta el contenido, suscríbete a Vida Cocinos en YouTube, así seguimos haciendo más videos como este, que a mí me encantan, y si podés compartirlo, mejor. Y si nos pones un par de pesitos para seguir creciendo mucho mejor, que nos haces un gran favor, que poco cuesta, pero que para nosotros mucho vale. Chao. Hasta el próximo video.